Las opiniones vertidas en este podcast son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento del canal. Bienvenida Karen al mundo de WARE en el sistema michoacana de radio y televisión y nuestro nombre completo para que la gente te conozca. Gracias WARE, primeramente por considerar invitarme. Y reconozco que es un espacio muy importante que marca una pauta importante para los medios de comunicación. El tenerte a ti al frente de este espacio para mí es un verdadero honor. Gracias por invitarme. Mi nombre es Karen Aida Ortiz Cortés. Actualmente soy la directora de Special Olympics aquí en Michoacán. Y pues dime, estoy aquí a tus órdenes. ¿Trabajas con jóvenes con síndrome de Down? Sí, sí. Y no solo con síndrome de Down. Trabajamos con chicos con discapacidad intelectual, síndrome de Down, pero también trabajamos con chicos del espectro autista. Hacemos siempre posibilidades para las personas que tienen alguna condición de discapacidad. Edu, quiero saber que hay competencias de fútbol, ¿dónde han competido? Bueno, fíjate que el fútbol pues es un deporte que es muy practicado por muchas personas. En este caso nosotros aquí en Michoacán logramos conformar un equipo de fútbol. Este equipo de fútbol está conformado por chicos de diferentes lugares del estado de Michoacán. De aquí de Morelia, de Ciudad Hidalgo, de Los Reyes, de Pátzcuaro. Y con estos chicos integramos un equipo de fútbol 5 y de fútbol 7. El fútbol 5 se juega en una cancha pequeña. Con este equipo viajamos el año pasado, bueno este año, viajamos a Texas. Ahí obtuvimos el segundo lugar en la Copa de Special Olympics Texas. Y también viajamos a Houston. Ahí participamos como la selección mexicana de fútbol, representando a México en la Copa Mundial Genuine. Ahí en la Copa Mundial ganamos el primer lugar en nuestra categoría. Ahí fue fútbol 7. Eran más jugadores. Pero nos fue muy bien. La verdad es que estamos muy contentos porque este equipo de fútbol de Michoacán nos, pues, nos ha traído grandes satisfacciones. ¿Cómo ves? Por ejemplo, los jóvenes con capacidad diferente. ¿En qué lugares juegan aquí en Morelia? Fíjate que justo estamos por inaugurar el club de fútbol. Estamos por confirmar el espacio. Hay dos espacios posibles, pero estamos buscando que los dos espacios sean céntricos. Tenemos ya una entrenadora. Este, el entrenamiento va a ser totalmente gratuito. Lo que yo les pediría es estar pendiente de nuestra página de Facebook, Special Olympics México Michoacán. Ahí vamos a publicar porque yo creo que es cuestión de un mes que ya se lance. El entrenamiento va a ser totalmente gratuito. En Special Olympics, los servicios de Special Olympics, lo que hacemos es totalmente gratuito para que todas las personas puedan participar, puedan acceder. Seguramente estamos esperando la confirmación del sitio. Si me das oportunidad, te compartimos la información para que invites a los muchachos. Aquí en Morelia, también hay chicos que están entrenando natación en un complejo deportivo, ahí en periodismo. Y ahí hay muchos de los… En el Indeco. Ándale, en el Indeco. Y ahí hay muchos chavos que compiten también en natación. De hecho, acaban de regresar de Paraguay, dos muchachos que ganaron. Entonces, sí, hay como ahorita esos dos espacios donde Special Olympics facilita oportunidades a esos muchachos con discapacidad intelectual. Por ejemplo, en la Unión Deportiva de Indeco, hay muchas canchas de fútbol. Este, hay fútbol lento, fútbol rápido, este, fútbol con… De, 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 de… Hace cuenta, fútbol, este, cuartepolo. Ajá, acuático. Ajá, acuático. Sí. Y después de ese jugarí en la, en la, en la alberca, en la, en la alberca, este, medallistas paralímpicos. Este, ahí yo, este, yo no, yo estuve ahí un tiempo y yo, 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 yo no sé, yo era, aparte, no era más traigo, yo, ahí yo este, estaba ahí, ¿no? Y, y, y entonces, pues ya, este, y, y la pregunta que te voy a hacer, este, ¿dónde, dónde, dónde se, si andas, este, Copeti, eh, haz de cuenta, ah, en qué lugar, eh, eh, un Unión Deportivo, por ejemplo, eh, por ejemplo, Centenario, Indeco, eh, Miguel Hidalgo. Ajá, fíjate que, que lo que comentas en cuanto a los espacios de competencia es muy importante y porque, eh, en este caso, mmm, primeramente aquí en Morelia, pues son, son muy reducidas las oportunidades que se dan de entrenamiento para las personas con discapacidad intelectual. Nosotros sabemos que la natación en, en Indeco es uno de los espacios principales, si no es que el único donde hay natación para personas con discapacidad intelectual. Ahí es donde están entrenando, eh, con el maestro Héctor, con la maestra Lupita, ajá, ahí están entrenando, ajá. Son, son, son maravillosos ellos haciendo, haciendo su entrenamiento, así es, eh, que, que a nosotros nos, nos, nos permiten tener al punto, al máximo nivel a los deportistas, ¿no? En esa parte es muy importante. Ahora que inauguremos lo de fútbol, eh, seguramente va a ser en un espacio como Indeco o estamos viendo, hay una cancha cerca de la harinera, es probable que también ahí pueda ser, es probable. Todavía no lo podemos confirmar, pero, pero ahí están los espacios. Claramente es muy importante que espacios como, eh, 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 desde el Venustiano Carranza u otros, como el Bicentenario, haya también otras posibilidades. Ojalá que quienes escuchen, quienes vean esta entrevista, amplíen las oportunidades, porque es necesario que haya más entrenadores, más entrenadoras, más espacios, para que los chicos que a lo mejor viven lejos de algún espacio puedan acudir a entrenar, ¿no? En este caso, nosotros como Special Olympics trabajamos con voluntarios. Guare, nosotros, este, yo soy voluntaria, todos los entrenadores son voluntarios, y eso permite que podamos llegar más, más, más. Por ejemplo, en, en Ciudad Hidalgo hay, hay un club que entrena fútbol. En los Reyes hay una maestra que se llama la maestra Marisol, que trabaja con los muchachos. En Periván, el maestro Juan José trabaja muy fuerte con ellos. En Lázaro Cárdenas, el maestro Oscar. Entonces, hay muchos, muchos profesores voluntarios que trabajan con jóvenes, con chicos, con chicas, con discapacidad, para darles más oportunidades. Entonces, es muy importante que se abran más espacios para que los chicos puedan participar en una atención de calidad, de una atención de empatía, donde pueda haber una mejora de sus capacidades físicas, de su, de su equilibrio emocional, y lógicamente de, de estos espacios como aquí, ¿no? Laborales, ¿no? Para, para ustedes. Por ejemplo, yo, yo estuve en, estoy en una, en una escuela que se llama CAM, Vangaritas Gómez Palacios, este, eh, eh, cuestiones de, de, del CAM, ¿no? Este, hay, hay compañeros con, con capacidades diferentes. Eh, yo tengo un amigo que, que, ¿cómo se llama? Que, que no, que él no sabe dónde puede ir a clases de fútbol. Uh-huh. Porque él, este, le gusta mucho, pues, jugar fútbol, ¿no? Y, pues, este, eh, y quiero que, ojalá que, 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 que mi, que mi amigo pueda asistir en tu grupo. Este, ojalá que se entre, que se, que se agregue. Y, y quiero, este, comentarte, eh, que si, este, amigo o compañero, este, este, ¿qué, qué, qué requisitos puede, eh, llevar, eh, tener, llevar, qué, qué requisitos puede llevar, qué uniforme, o lo van, o lo van a hacer. Fíjate que nosotros, eh, vemos esto, eh, de forma muy accesible. Nosotros lo único que les pedimos es que nos lleven su certificado de discapacidad. Ajá. Ese certificado tiene que decir que es una discapacidad intelectual, puede ser síndrome de Down, puede ser alguna otra condición, pero sí tiene que ser discapacidad intelectual. Y, este, una vez que nos dan ese certificado, nosotros llenamos una serie de formularios. No hay ningún costo y que entrenen. Pueden ir con su ropa cómoda, con su short, con sus tenis. Nosotros tenemos el material, eh, no es necesario hacer ningún pago y ningún otro requisito. Solo es esa cuestión. Claramente, en los formatos que tienen que llenar, pues, es la autorización de los papás, el ser, eh, la revisión médica, eh, una cuestión de revisar qué antecedentes tiene para practicar, eh, o practicando algún deporte, si ya sabe algo del fútbol, todas esas cuestiones asociadas a la disciplina. Claro que se preguntan, claro que se indagan. Y, y fíjate que, claro, en los CAM, hay muchos chicos que buscan practicar algún deporte y que no tienen tantas oportunidades. Fíjate que yo soy maestra de CAM también. Y, entonces, eh, resulta que mis niños, eh, como yo no doy clase de educación física, este, pues, me preguntan, oye, maestra, ¿dónde? Ah, pues, vayas a entrenar. O sea, la escuela, la escuela te da oportunidades, pero uno tiene que seguir buscando fuera qué más hacer, ¿no? Y, en este caso, eh, eh, creo que es una gran oportunidad en los CAM, los maestros, las maestras hacen un gran trabajo, pero eso que dices de tu compañero que anda buscando un nuevo espacio, eso es algo que, que debemos de buscar todos, ¿no? Los chavos y los padres de familia, los profesores, los amigos, recomendar en qué otros espacios se puede entrenar para que se desarrollen, se potencien estas habilidades, estos intereses que tienen los chavos. ¿Y qué CAM estás trabajando? Fíjate que he trabajado en varios, he trabajado en el CAM, eh, Zaguayo, está cerca de Jalisco, ahí trabajé, trabajé también en el CAM Gabriela Brimer, que está en Ciudad Hidalgo, y mi último espacio de trabajo fue el CAM Perla Moctezuma Quiroga. Han sido tres CAM diferentes, eh, yo tengo, pues, más de 13 años, eh, siendo maestra en CAM, y he trabajado con, de los más chiquitos a los más grandes, este, entonces es algo que disfruto mucho, veo el gran impacto que tienen los centros de atención múltiple, como profesora, creo que es, que es muy importante lo que se hace, y qué gusto estar contigo aquí, que seas, que seas parte de este, de este sistema educativo que da un buen efecto, ¿no? Sobre todo la escuela donde tú estás, que, que se reconoce por el gran trabajo que hace, por la inclusión, eh, laboral, en el espacio laboral de las personas con discapacidad. Sí, por ejemplo, Margarita, el CAM, Margarita Gómez Palacios, es un CAM, eh, para personas con discapacidad. Eh, yo estoy allí, este, las maestras, las maestras, la psicóloga, este, y, este, de, ahí trabajando allí, y yo soy alumna, alumna de ahí, y, yo, yo me, yo me preparé para un trabajo laboral. Ok. Y, este, y quiero comentarte, eh, en qué, este, ejemplo, eh, ejemplo, las, cuando vayan a competir, eh, 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 cuando, cuando ganan, este, pueden traer, este, medallas, este, eh, para, eh, para, por ejemplo, en varias competencias, ¿no? Por ejemplo, natación, eh, ah, este, este, para correr, o para, para jugar a fútbol, o para, o cualquier competencia, pues. Sí, fíjate que, que se puede competir, nosotros aquí en Michoacán tenemos autorizado competir o participar en atletismo, tanto en campo como en pista, lo que es el lanzamiento de bala, el lanzamiento de disco, eh, la jabalina, todo eso se puede. Este, también atletismo, pruebas desde 50 metros planos, 100, 200, 400, 800, relevos, 4 por 100, 4 por 50, todas esas pruebas. Tenemos también otro deporte que se llama bochas, que no sé si te has fijado, pero, bueno, o si jugaste alguna vez a las canicas. No, bueno, las canicas, este, son, las bochas son como canicas, pero grandes. Entonces, gana el que acerca la canica, o el que acerca la bocha, a la pelota blanca. Entonces, esa también es una disciplina de competencia. Entonces, atletismo, bochas, eh, natación, fútbol. En algún momento tuvimos el equipo de básquetbol, que se desintegró, pero estamos buscando nuevamente integrarlo, ya se va a lanzar la convocatoria, básquetbol, eh, déjame ver cuál se me olvida. De momento, esas son las disciplinas que están activas aquí en Michoacán. Entonces, en todas se puede competir, dependiendo de la competencia. Por ejemplo, si es una competencia estatal o nacional, los chavos tienen medallas de primero, segundo y tercer lugar. Pero en Special Olympics se dan medallas de participación. Entonces, el cuarto lugar, el quinto lugar, sexto lugar y hasta octavo lugar les dan listones de participación. Entonces, primero, segundo y tercero tienen su medalla, porque han sido los que mejor se desempeñaron en esa categoría. Y el cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo tienen listón de participación. Porque fíjate, Guare, que nosotros en Special Olympics sabemos que todos los deportistas se esfuerzan mucho, aunque no ganen. Entonces, muchas veces, pues ya sabemos quién va a ganar la competencia, porque ya trae un nivel muy alto. Y entonces nosotros decimos, oye, pero también los otros se esforzaron. O sea, también los otros se están entrenando todos los días, cada tercer día. Están dando lo mejor de sí. Y es por eso que en Special Olympics se trabajan o se entregan los listones de participación. Porque aunque no ganes, sí te estás esforzando, sí estás siendo disciplinado, y hay que visibilizar tu esfuerzo, ¿no? Entonces, sí se premia el segundo, primero, segundo y tercero en todas estas disciplinas, pero también se dan listones de participación que además están preciosos. Por ejemplo, yo tengo una maestra de danza. Ella está trabajando en una escuela especial con personas con discapacidad. Ella es de Sinapecuaro. Ella trabaja en un CAM y así, pero ahora está en una escuela especial. Y este, y ella, este, y ella, este, por ejemplo, ahorita aquí tenemos una silueta de cuando me gusta bailar, folclor. Este, ella me, me enseñó, eh, con, son personas con discapacidad. Ella, este, ella se, se, se preparó para trabajar con jóvenes con, con discapacidad. Claro. Fíjate que eso es muy importante. A veces las personas tenemos mucha voluntad, muchas voluntades. Hay que hacerlo, hay que hacerlo. Pero también cuenta mucho el estar formado, el estar preparado. En este caso, yo estudié en la Escuela Normal Urbana Federal de aquí de Morelia, la licenciatura en educación especial. Yo estudié eso. Y, y fíjate que desde que nos preparamos en la, en la, en la normal, nos llevaban a los CAM, como a tu CAM. Nos llevaban a los CAM a hacer las prácticas profesionales, a ir aprendiendo, a ir conociendo, ¿no? Entonces, yo creo que, que el saber cuáles son las condiciones, qué se necesita atender, qué se necesita cuidar, ¿no? El tema, el tema, por ejemplo, que tú dices de la danza, que a ti te gusta, ¿por qué, por qué no potenciar eso? Entonces, en muchos casos, hay personas que no identifican que lo que hay que hacer es potenciar los talentos de los muchachos. Sí, claro, tengo que favorecer el lenguaje, las habilidades sociodaptativas, sí, claro, esa independencia en la vida cotidiana, sí, también la cuestión de la aproximación al ambiente laboral, pero también los talentos, que muchas veces están asociados a las artes o a la vida deportiva. Y en muchos casos se ponen de lado cuando deberían de ser protagonistas, porque, no sé, yo te quisiera preguntar, Guare, ¿cómo te sientes cuando bailas? Pues contenta. Imagínate, o sea, ¿no? ¿Y qué pasa? Que si a lo mejor en algún lugar no te dejan bailar, pues te sientes como atrapada, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que hay muchachos que les gusta la natación, que les gusta el agua. O sea, yo he visto chicos de cuatro, cinco, seis años, de espectro autista, que se la pasan jugando con el agua y les prohíben tomar el agua cuando probablemente habría que buscar a un entrenador de natación que se certifique y que busque los medios para enseñarles a nadar. O sea, si le gusta tanto el agua, ¿por qué no potenciar? ¿Por qué no darle un espacio para que esté contento, para que esté feliz? ¿Por qué no hacerlo? Entonces, sí creo que en muchos espacios, en muchas escuelas, en muchos lugares de entrenamiento, hace falta reconocer los talentos, las potencialidades y hacer un trabajo con unas expectativas, pues, reales, pero sí de exigencia para la persona que en este caso merece oportunidades, ¿no? Por ejemplo, el maestro Eto, la maestra Lupita, Dafne, y la maestra Berenice, este, ellos son, ellos me conocen, porque yo ahí, ahí, este, ahí yo, ya ves que en el INDECO, pues, este, hay personas que me conocen, ahí en el INDECO, mis compañeros, los maestros, los maestros, el, el, el director, y, pues, yo, yo, yo te agradezco, porque, este, gracias a, a los maestros que, que me tienen confianza, a, 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 a ti también, Karen, este, ojalá que nos escuchen en este medio de, de comunicación, aquí en el, en el sistema Michoacán, en el radio de televisión, estamos a tus órdenes. Muchísimas gracias, Güere, y quiero decirte que, que el hecho de que estés al frente de este espacio, motiva a muchos chicos, a que se les quite el miedo, ¿eh?, de hablar, a que vean que con disciplina, que con esfuerzo, levantándose temprano, acudiendo a la escuela, yendo a entrenar, yendo a practicar la danza, la natación, o lo que elijan, la gente se puede superar. Entonces, yo, yo creo que sí, mucha gente te conoce, mucha gente te respeta, te admira, y creo que además, mucha, la gente que te ve, se echa para adelante. Dice, va, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Entonces, yo te felicito por eso, te agradezco mucho la invitación, y por supuesto, cuentas conmigo, cuentas con toda la familia de Special Olympics, para lo que tú necesites, y por supuesto, yo sé que nos vamos a volver a encontrar, ¿no?, en algún otro espacio. Muchas gracias a tu equipo, que te apoye, y que hacen un extraordinario trabajo, y bueno, gracias. Gracias, Karen, por el regalito, este, gracias por estar aquí, yo te agradezco mucho que estés aquí al programa, y yo te agradezco, yo te, yo en mi corazón, este, estamos aquí, a mis compañeros que nos acompañan, y gracias al director, que me dio esta oportunidad, así es, muchas gracias a ti, con mi corazón también. Sistema Michoacano de Radio y Televisión presentó.